¿Qué onda amigos contadores de cartas? Hay nuevo vídeo de PKM y en esta ocasión vamos a hablar de ustedes. Y lo que pasa es que los casinos tienen un perfil muy bien escrito de cómo son los contadores de cartas y hoy les voy a dar cómo es que el casino los puede detectar. Espero que el vídeo les guste, que lo apoyen con un like y vamos a verlo. Y así es amigos, después de buscar en internet me di cuenta que el contador de cartas tiene un perfil y este perfil lo utiliza el casino para tratar de detectarlos. Ya está me ando trabando, pero bueno, estoy seguro que me entendieron. Y hoy les voy a mencionar 6 cosas que ven los casinos para detectar a los contadores de cartas. Tengo que decirles que encontré otras cosas, así que si ustedes le dan like y comentan y apoyan este vídeo voy a hacer la segunda parte. Tengo que decirles que son cosas muy muy interesantes, así que vamos a comenzar. Una de las cosas que ven los casinos es que los contadores de cartas suelen ser varones de entre 30 y 35 años de edad y que además la mayoría suele tener barba. ¿Creen que era coincidencia? Y además su vestimenta es muy casual, acorde a la cantidad de dinero que ellos manejan. Otra cosa que ven los casinos para detectar a un contador de cartas es que los contadores de cartas suelen deambular. Eso es que el contador de cartas está viendo de mesa en mesa hasta esperar el momento indicado para sentarse y comenzar a contar cartas. Una cuestión más del perfil de los contadores de cartas es que ellos no suelen fumar ni tomar. Y esto es muy común porque el jugador tiene que estar muy concentrado y si fuma o toma pues lo puede desconcentrar y puede hacer que su conteo sea todo un fracaso. Otra cosa importante y un poquito curiosa que tal vez los contadores de cartas no habían notado y es que los contadores de cartas suelen no dar propina al croupier y esto es para rentabilizar al máximo sus ganancias. Ya saben que un contador de cartas pues todo está fríamente calculado e incluso dar propinas pues puede salirse de su presupuesto. Así es que por esto casi no lo hace. Otro aspecto importante de los contadores de cartas es que ellos suelen reducir su apuesta o incluso retirarla cuando el sabot está a punto de terminarse o cuando hay un empate. Esto es porque cuando el sabot está a punto de terminarse es porque la cuenta ya casi está en cero. De modo que ahí lo que se recomienda pues es apostar la apuesta mínima. Y también cuando suele haber un empate pues es porque la cuenta se está igualando está a menos uno cero más uno y eso implica apostar solo una ficha y muchas veces los contadores de cartas pues cuando apuestan una ficha pues suelen no apostar vale suelen no apostar para esperar solo el momento en donde la cuenta esté a su favor y apostar en grande de modo que por eso hay muchas ocasiones en las que no apuesta nada. Ya estamos a punto de llegar al final del vídeo amigos pero antes quiero decirles que por favor regalen un like si es que el vídeo les está gustando solo si les está gustando y también comentenme qué tal les ha parecido vale. Recuerden que esto es necesario para que yo publique la segunda parte de estos aspectos importantes que los casinos utilizan para detectar a los contadores de cartas. Y el último aspecto que les voy a mencionar en el vídeo de hoy es que muchas veces los contadores de cartas antes de hacer una apuesta ellos piensan mucho vale se toman su tiempo para pensar ya que tienen que trabajar con muchos datos tienen que trabajar con el nivel de profundidad del sabot con la cuenta real con la cuenta high low con la cantidad de dinero que tienen dependiendo el sistema de apuestas que estén ocupando así que casi siempre antes de hacer una apuesta pues se van a tomar su tiempo para hacer los cálculos necesarios y así saber cuánto es la cantidad de dinero que tienen que apostar y estos son seis puntos que el casino trata de ver para detectar a los contadores de cartas como les digo hay más puntos y puedo hacer la segunda parte de modo que si quieren esa segunda parte pues ya saben qué es lo que tienen que hacer y yo me despido pero ya saben que solo van a pasar dos días para que nos volvamos a ver por acá pues ya sé si van a estar los contadores de Starbucks ah 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 ah